Yo creo que el periodismo de investigación es básicamente una labor exhumatoria y lo que nosotros hicimos en esos 10 años de periodismo de investigación fue exhumar cosas que hubieran quedado sepultadas en el olvido si no las hubiéramos denunciado, con grandes aspiraciones, pero yo creo que eso inspiró a mucha gente. Para mí, por ejemplo, eso que dice Daniel es importante cuando encuentro que todas esas experiencias que hemos hablado acá y las que me contaron otros periodistas e investigadores, yo las plasmé en un libro de periodismo de investigación. Para mí es muy satisfactorio que esas experiencias hoy hagan parte del currículum de universidades del sur del Perú, del norte de Bolivia, de Chile, y que me llamen aún reporteros y profesores para comentarme sobre esas experiencias. Creo que ese es un aporte positivo. ¡Gracias! ¡Gracias!